Ok gente, hoy el video se va a tratar de que venimos aquí a mi gran ciudad, City of Angels. Ahorita venimos al observatorio a hacer un poco de hiking, ir midiendo el rollo, hacer ejercicio, a ver con los compas. Ahorita le vamos a estar enseñando todo el view de mi tierra, donde crecí, cuando era chico aquí era donde veníamos a correr, el equipo nos traía, parecíamos perros corriendo, pero así ganábamos y eso fue las cosas que me marcaron de por vida y por eso son las cosas que hago siempre y me funcionan, ahí ahorita les voy a ir enseñando cosas. Bueno, aquí ya por fin llegamos arriba, esta madre está bien empinada, se va a raspegar aquí desde abajo, aquí fue donde yo crecí, esta es mi ciudad, aquí estamos en el observatorio, aquí se ve toda la ciudad de Los Angeles, City of Angels, allá está el Hollywood, el anuncio, aquí vengo conmigo el compa. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Se fue al aire esta madre. Sí, por corriendo. Te preocupa. Te preocupa. Ya, güe, te dan de sprints. Sí. Decíamos que, eh, Jota el último y por alguna razón Elisa, siempre. Tengo que lo último. Ahí está, ahí. ¿Qué nos parece? Ya retomó el aire otra vez el güey, ahorita venía bien perreado Elisa. Diles algo güey. Ah, ya no puedo respirar. está bien bonito, gracias a ti güey se tira porra sobre el vato tratamiento, aquí lo tienen con tratamiento para ponerse más bello, a ver que güera se agarra de aquí ahorita me está siguiendo haciendo videos, algunos clips de donde estamos aquí está la entrada, la última vez que vine aquí fue hace dos años, antes de que cerrara antes de que venía el COVID entonces el observatorio vamos a ver si podemos dar una vueltacilla por ahí y ánimo, arre aquí estamos en el observatorio venimos a dar un poquito de la vuelta aquí a la edificio magistral ahí está por ahí está Beverly Hills, Wilshire todo eso aquí vamos entrando aquí vamos a la cima en esta aquí estamos con lo más lindo del mundo ah que bello que bello, que bello, que bello ahora vamos a dar vamos a ver si ahorita vamos y llegamos a esa punta de aquí allí vamos a ver si vamos a llegar ahorita un camino que vamos a estar aquí con los compas ¿dónde vamos a ir ahorita, bello? allá ¿dónde? arriba ah bello, vamos a ver si se arma, eh a jugar miren aquí es lo que nos encontramos icónica lo más chulo de aquí aquí estamos con estos guajos que bello aquí vamos entrando a la friega aquí vamos dando ¿qué onda, bello, bello antes de decir unas polazas antes de entrar, bello, ahí o qué pex? no, ah sí puedo decir que ya me cansé mira, aquí está bien bonito y si quieren venir aquí pues vengan aquí les recomiendo para que vengan para que se cansen para que hagan ejercicio o sea así, así que vengan hay que balconear, bello hablemos del tema, bello dale ¿qué tienen que decir, bello? nomás prendo la cámara y se callan, bello a ver ¿qué? fin chico nos mandaba a correr acá, bello porque, bello traía ganas de pelear con la tóxica o porque el bello se quería meter a los stacks como yo o qué rollo, bello un comentario, que, bello indirecto el bello me va a estar quedando indirecta, se lo va a estar todo ¿eh? he estado cansado de equipo eh, bello pero por qué te vas dando indirecta, bello te pasas de lanza, bello yo pensé que te caía bien, bello como que trae ganas de como que trae ganas de hacer bullying a alguien y el bello se carga con el coche me estoy despistando, bello ¿qué, bello? me estoy despistando ajá, eh ya no va a estar como el tío Asa que le hicieron bullying y ya, ya es bullying ay, 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 ay y tienes el caballito normal pero ahí tiene más estás tus mamones la neta, bello eh, ¿dónde está mi mamá? jajaja ya me voy a cortar el este ya me caí un gordo, bello y vamos como unas 3, 4 montañas ya, esta madre no avanza ¿tú qué piensas, César? no avanza lo mismo caminando, caminando ya está, ya está cansado voy a empezar a descansar no se crea y aquí estamos al 100 usted nunca diga que tiene frío aunque lo cobija el hielo, mi Lensh ah usted, usted puro forward pa'lante, bello eh voy a salir a qué hermoso está ya, vieron ahí, vieron chis, venga y de pa'rriba y nada más chulo podemos ir por allá podemos ir por allá pero pues esta está más chida más inclinada esto nos hace falta ese rollo fuga ok, Rosa ya llegamos aquí a la punta del obelisco digo, a la punta de la montaña más alta de aquí del barrio ah un desmadre eh a quién se le ocurrió estos hacking trails o ha hecho de la madre allá aquí está aquí está el observatorio ahorita ya que se nos quedamos nos quedamos a media por culpa del pencho COVID a que sí, wey nos quedamos a la vez ven, chico hijo de la jodida nos hizo cagarnos de la risa y ya no podemos subir o no, Isa el Isa casi se pone a llorar el wey de sentimiento nomás me hizo llorar el COVID pero dice que ya tenía COVID y no lo tenía no estaba cansado una broma una broma una broma no aguantan una broma hombre una broma que nos hicieron a ver ver, Isa por 3 minutos que sumar ya no podemos subir la montaña pura risa a ver, Isa a ver, hasta acércate más, wey vamos a hacer que estamos tocando, wey vamos a a poner una charla acá medio chacacán, wey estos dos amigos son seleccionados nacionales de la de fútbol sala juveniles obviamente han viajado por muchos lugares del mundo y conocen a ver, Esteban ¿tú qué piensas de este lugar de Los Ángeles y de otros países que ha sido de otras ciudades? pues Los Ángeles comparado a las otras ciudades y contenente del mundo como España Argentina aquí se mira muy bien como muy estar aquí nomás es diferente pues nomás mírale qué bonito se mira y cuando yo fui a Buenos Aires y sueño nunca nunca miré nada como aquí aquí es diferente comprado a todos otros dos países lo que he ido la vista está bien bien crack y está bien grande en todos Los Ángeles no es como en Holanda o España aquí puedes mirar todos Los Ángeles y aquí está otro show pues yo gente la verdad mira yo tengo veintitantos años viajando por el mundo nada se compara el que más le llega a Los Ángeles es San Diego y está en el sur de California Los Ángeles es una mega una mega ciudad una mega metropolitza es que los invito a que vengan les sienten la ciudad más hermosa del mundo City of Angels forever ahí cuando bajemos nos despedimos del video vamos a viajar tratar de bajar ahora un ratito vamos a aprovechar esta hermosa vista y nos saludamos bueno aquí regresando de la friega bendito sea Rosé bendito sea Rosé lo voy a ir andamos arriba detrás del árbol punta es su super saver 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 21 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 22 23 23 23 23 24 23 24 24 25 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 26 26 27 27 28 28 29 29 29 29 30 ¡Gracias!